¡Ey! ¿Y qué pasa, tablería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon a los Random Lock Y hoy, hoy, hoy vamos a continuar, ¿vale? Ya sabéis que en el último episodio Murió nuestro querido Cameroon Pero bueno, no pasa nada No he puesto a ninguno en el equipo, ¿vale? No lo veía claro, ¿vale? No lo veía claro Y he puesto a este, pues bueno, como support, ¿vale? Si hay algún problema, sacamos a este, que este muera, ¿vale? Este Pokémon me da absolutamente igual ¿Qué vamos a hacer? Vale, eh, vale Wow, increíble Empezamos mal, ¿vale? Porque lo que tenemos que hacer es vuelo Tenemos que hacer vuelo, sí Dime que el combi este puede aprender vuelo Es tipo volador, por favor No apto O sea, ese segundo es apto Y guarro es apto Cuidado, porque tiene... Ah, pero el aerochorro es especial Bueno, incluso viene mejor este, que es físico La precisión es la misma Lo que pasa es que dice que este ataque suele dar golpe crítico Pero vuelo tiene más PP Voy a quitarle a aerochorro Le enseño vuelo, tío A la mierda Pues ya está, ya tenemos vuelo Así de simple, ¿vale? Vamos a volar a Pueblo que ahoga Y... Después iremos a esta ruta 44 No he puesto ningún Pokémon porque confío Confío, confío Tengo... Tengo... Un presentimiento Tengo el presentimiento de que me va a salir un Pokémon bueno, ¿vale? Me va a salir un buen Pokémon en esta ruta 44 Voy a mirar antes de ir para allá que tengo... Sí, tengo 18 Ultra Balls Suficientes, ¿vale? Suficientes para cualquier Pokémon que salga Ruta 44 Nueva ruta Vale No sabía que se movía Voy a ganar seguro Ya veremos, máquina, ya veremos Natu Natu va a pillar Natu va a pillar, vale Y el siguiente es Lairon Oh, Lairon Vale, 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 vale Puño de drenaje es por 4 de efectividad Vas a caer de un golpe Y adiós Vale, fuera este Medium Y... Veloz Ball Vale, una Veloz Ball No, no, no No quiero una Veloz Ball Quiero Un Lugar donde capturar Pokémon Vale, por aquí voy a enfrentarme a uno Uff Y ahora seguramente hay otro Sí Uff, por arriba Pues esquivo los dos Y creo que es lo mejor que hago Sinceramente A ver, voy a ir andando Vaya a ser que se dé la vuelta este Colmillo Dragón Colmillo Dragón ¿Potencia los ataques de tipo Dragón? No sé Mmm, sí Pues Néstor lleva algo Néstor no lleva nada Pues ya está Pues se lo damos Y que potencie el Drago Aliento Vale No me quiero enfrentar a ti Si subo no me voy a enfrentar a ese, ¿no? Sí Le paso por el lado Y ni se da cuenta Ahora bien Me ve desde lejos Y sí Sí, se quiere enfrentarme No pasa nada Que tienes un Lilith Lilith Rocaplanta Uff, ¿qué le hago a este Pokémon, tío? Coño de drenaje No me lo da un golpe Qué guay Pues va un malo Ya está Vale Vale Podemos seguir ¿Qué hay por aquí? No me digáis que por aquí no hay nada Vale, por aquí no hay nada Por aquí está el medio en este Que es un poco payaso Y otra vez me toca esquivar a estos de aquí Vale Si voy por aquí abajo No me ven Vale, perfecto ¿Hay algún sitio aquí donde capturar? ¿O tengo que capturar en el agua? Vale, aquí hay un entrenador Vale, ¿tengo que capturar en el agua? Pues Capturo en el agua, ya veis tú En principio tengo caña, ¿no? Dime que tengo caña Dime que tengo alguna caña Por favor Dime que tengo alguna caña No tengo ninguna caña Y esta es mi suerte Esta es mi suerte Vamos a hacer vuelo a Pueblo de Agua Vamos a pillar un Pokémon con Surf Por ejemplo, Cameru Y ya capturamos un Pokémon, ¿vale? Porque no tengo caña No tengo caña A estas alturas del juego No sé si es que yo me he saltado La caña que haya o qué Pero no hay caña en ninguna parte Vale, nada Me quedo con este Pokémon Y ya está, ¿vale? Me quedo con Honor Y ya está Y si tiene que morir Honor Pues muere Honor Aunque no me gustaría Guardar a este Pokémon Pero si tiene que morir Va a morir Honor va a usar Surf Sí, usa Surf, anda Usa Surf Y aquí me va a salir Me va a salir un Pokémon clave Joder, no No quiero salirme del agua, ¿vale? No quiero salirme del agua, ¿vale? Quiero encontrar un Pokémon clave, ¿vale? Primer Pokémon de la Ruta 44 Es un... Trico Si es que lo he visto Si es que lo he dicho ¿Lo he dicho o no lo he dicho? Y va a salir un Pokémon clave Y aquí lo tenemos Es Trico, es Trico, joder Es Trico otra vez ¿Vale? Otra vez ¿Qué podemos hacer contra este Trico? Podemos dormirlo ¿Qué me va a hacer? Me hace imitación Paso Podemos dormirlo Ha fallado el ataque Bueno, de todas formas aviso, ¿vale? Si no... Si por lo que sea Mato a Trico O Trico O no puedo capturarlo Tengo una segunda oportunidad Porque es un Pokémon que ya he tenido Pero El objetivo lógicamente Es capturar a este Trico No le puedo quitar Nada de vida, creo Se sacó a un oro A lo mejor sí Pero también puede que un oro muera Vale, esto es ya Ir tirando balls Hasta que Decida capturarse Tres Cuatro Joder, a la segunda Vale, ahí está, tío Trico Vamos a volver a tener un Trico Y quiero que sea un Sceptile ¿Vale? Quiero que sea un Sceptile De hecho, va a ser un Sceptile Porque lo voy a tener que subir de nivel Pues... Como no podía ser de otra forma Venegas segundo Venegas fue nuestro anterior Trico Y... Vamos a volver a tener uno ahora De hecho, a ver Claro, es que también surge ahora Otra posibilidad, ¿no? Y es la de tener otro Pokémon No sé si me seguís, ¿vale? A ver, voy a pillarle el teléfono a este A ver qué me dice Para luchar no Para luchar no me llames Es que como ya hemos tenido Trico, ¿no? Hemos tenido Agrobile A lo mejor sería bueno tener otro Pokémon Vamos a buscar un segundo Pokémon Vale, no No he dicho nada, ¿eh? No he dicho nada, ¿vale? Paso de tener un... Un Cherry Vale, iba a decir Si sale un segundo Pokémon Más o menos decente Pues a lo mejor me lo puedo quedar, ¿no? Pero viendo a este... Viendo a este Pokémon como que paso Viendo a este Pokémon como que paso mucho Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a Ciudad Malva A lo mejor no sabéis lo que voy a hacer, pero... Voy a ir a por el repartir experiencia Voy a coger a Trico Lo voy a poner en el equipo Y vaya subiendo ¿Vale? Creo que es lo mejor que podemos hacer ahora O... No, quizá no Lo voy a hacer fuera de cámara, ¿vale? Lo voy a hacer esto fuera de cámara Pero ya para el siguiente episodio, ¿vale? Simplemente iremos a... Iré a por el repartir experiencia Que es una pérdida de tiempo, ¿vale? Ir hasta la casa del señor Pokémon Y después de eso Pondré a Trico en el equipo Y lo levearé Lo pondré al mismo nivel que los demás De hecho, yo espero que para el próximo episodio Estemos ya camino del gimnasio, ¿eh? Vale, vamos a esquivar a este Y nos vamos para la cueva Que, ¿cómo se llama esto? Bueno, ruta helada Ruta helada Ruta helada, cueva ¿Qué más da? También podemos capturar el primer Pokémon aquí Voy a poner a Crobat de primeras Por eso es que puedo dormir Y vamos a ver Primer Pokémon de la ruta helada Es un... Zubat, ¿no? Joder, Zubat Y tengo yo un Crobat de primeras Qué bien, ¿no? Primer Pokémon de ruta Es un... Cherrim Joder, me sale antes el Cherubi Y ahora me sale el Cherrim Nada, que Cherrim quiere estar en mi equipo Pues Cherrim Voy a intentar capturarte Cherrim No, si lo mismo es bueno y todo Cherrim Yo es que nunca he tenido un Cherrim Pesado Es que no hay otro nombre Pesado Porque me ha salido antes Cherubi Y me sale ahora Cherrim Pesado He dicho No quiero tener un Cherrim en mi equipo No sé qué Pues toma Cherrim Toma Cherrim No pasa nada Vamos a continuar por la ruta helada A ver qué encontramos por aquí A ver, puedo poner ya repelente Y me quito de enfrentarme a Pokémon Que no quiero Vale He puesto un repelente De estos De estos malos Pero bueno Ahora pondré uno más Más mejor Ojo, nos va a hacer una foto Venga Hacemos una foto aquí Con honor Que está ahí Por estar La podré ver en el PC cuando quiera Vale Pues ya la veremos No hay prisa tampoco Vale, aquí hay un puzzle Vale, ¿esto cómo es? Vale Joder, lo he hecho a la primera Y ahora aquí Vale Vale Oye No está mal, ¿vale? M207 cascada ¿Vale? Cascada que ya Bueno, ya se la enseñaremos a un Pokémon Vale, no hay prisa No hay nada de prisa Vamos a salir de aquí Y ahora este hombre Ese objeto que estaba ahí Era una máquina oculta, ¿verdad? Se me ha caído a mí Pero mira Ya que has ido a recogerla expresamente Te la puedes quedar Contiene cascadas Y sirve para remontar cascadas ¿Yo? Yo antes de ponerme a remontar cascadas Tengo que comprarme unos zapatos nuevos Vale Pues Diviértete Comprándote unos zapatos A mí que me importa Que te quieras comprar unos zapatos Tío ¿Quién le ha preguntado a este hombre? Por su vida Madre mía Vamos a poner el Super Repel Que los tengo ahí muertos de risa Y seguimos A ver Aquí hay que hacer fuerza Vale Joder Me he caído sin querer Vale, me he caído sin querer Tabla bicho Vale Potenciamos ataques de tipo Bicho me imagino Bueno, espérate Si pero no lleva algo Ah, sí, claro Lleva el lodo negro Vale, entonces nada No, era por ponérselo, ¿no? Ya que tiene picadura Pero si tiene el lodo negro Nada Vale, vamos a subir Y a ver Hay que hacer fuerza por aquí Tengo fuerza Dime que tengo fuerza No tengo fuerza, ¿verdad? A ver La MO supuestamente sí que la tengo Lo que no Es Lo que falta es enseñársela a un Pokémon Eh Honor Honor Vale Ya está Me quito Tadurra Ya está Vale, aprende fuerza Perfecto Va a ser support Honor va a ser Bastante support Con surf y con fuerza Se convierte en Pokémon clave Para la SMO A ver Subimos esta roca por aquí La subimos uno más Y la empujamos Ahí está Vale Hay que empujar unas cuantas más Hay que empujar Esta hay que sacarla de aquí Vale Me imagino que por aquí La acabo de liar Sois conscientes, ¿no? De ello No pasa nada No pasa nada Bajamos Subimos otra vez La roca volverá a aparecer ahí Y ahora La van a intentar bajar ¿Vale? Sin liarla A ver Uno Joder Muévete, tío ¿Por qué me hacen de hacer esto Cada vez que Quiero mover la roca, tío? Eso es tontería Vale Eh Repelente deja de hacer efecto Madre mía, eh No, en medio fuerza no Repelente Me estoy alterando un poco Con este episodio, eh Me estoy alterando un poco Con esta ruta helada Sí, un poco Un poco A ver Para arriba Y ahí ya está Empujarla Venga La roca se ha caído Venga Van dos Eh Faltan Otras dos Qué bien Vale Esta La podemos sacar por aquí Creo que sí Tenemos que dar toda la vuelta ahora Vale Y esta también hay que sacarla para abajo Vale Vale Uno más Y ahora tenemos que dar la vuelta por aquí Bajarla Y empujarla Vale Solo queda dar toda la vuelta para ir a por la otra Y listo Ojo no caerme Vale Pues ya está ¿Veis qué fácil? Bueno, de fácil no De fácil no he tenido mucho Pero bueno Vamos a tirarnos por aquí Después de esta última Y ya podemos hacer Este puzzle Y podemos continuar esta ruta helada A ver A ver por dónde es Eh No sé por dónde es ¿Cómo se llega al medio? Así seguro que no Eh Aquí No, espérate ¿Cómo se llega al medio, tío? No me jodas ahora Vale Creo que es ese aquí abajo A ver Me lo voy a jugar Creo que es ese aquí, ¿no? No, no Ese aquí no es Ese aquí no es O sí No lo sé No ¿Cómo es esto, tío? No me jodas Bueno, digo no me jodas Pero es que ya me están jodiendo Abajo Vale, izquierda Arriba Y ya está Ha sido difícil, ¿vale? Parece que no, pero ha sido difícil Vale, parece que no, pero sí Ha sido muy difícil Telescopio, ¿qué es esto? Debe llevarlo un Pokémon Si se mueve después del enemigo Aumenta el índice de precisión De precisión del Pokémon Vale, solo podemos dar algún Pokémon lento Como guarro Pero ya lleva objeto No sé qué lleva, pero bueno Se lo voy a dejar ¿Qué pasa aquí? Ruta helada Seguimos con la ruta helada Golpe roca hay que hacer aquí Paso Paso Se puede dar la vuelta por aquí Vale, se puede dar la vuelta por ahí Así que Podemos pillar el objeto Sin necesidad de hacer golpe roca Eso sí, con golpe roca Nos habríamos ahorrado Dar la vuelta Pero bueno Vamos por aquí Y es Un incienso raro ¡Wow! Un incienso raro ¡Wow! Quiero acabar esta ruta helada ¿Vale? Quiero acabar esta ruta helada Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vale, hay un objeto ahí Hay que venir aquí Aquí Látigo ¡Vaya, mente! Látigo Pero estamos de coña ¿Qué? Se están riendo de bien Mi cara, chaval Bueno, esta ruta Hay muchos objetos Demasiados Más de los que a mí me gustaría Esto hay que ponerlo Esto hay que bajarlo Solo uno En principio sí En principio sí Podría coger un objeto Y ya está ¿Vale? Bastante simple Vale, pues ya está Vaya que vía ¡Wow! ¡Wow! Vaya que vía ¿Esto qué es? El megabug Vale, ya está Fuera Un objeto aquí ¿Qué es? Un antiparalizador No pasa nada Vale, y ahora tenemos que hacer Lo de la chica que Es otro puzzle Vale, pero esto es muy simple ¿No? Me llama Lira ¿Por qué me llamas Lira? Si quieres ver un Magikarp Lleno de vitalidad Llévalo al lado de la furia Ya está Para eso me llamas Pasando Pasando completamente Vale, estoy pensando ¿Cómo es el puzzle Para llegar al objeto? ¿Cómo se podría llegar Al objeto? Bueno, vamos a empujar A este de aquí ¿Estáis aquí, espectre? ¿Cómo sabe mi nombre? No lo sé ¡Qué alegría veros! Mis sandalias se han quedado Atrapadas en el hielo Atrapada en el hielo No me muevo ni un pelo Jejeje Disculpadme No es momento para rimas ¿Podríais situaros Tras de mí Darme un ligero empujoncito? Vale ¡Pum! Madre mía La he metido fuerte Sois una persona Muy cortés Muchísimas gracias Hasta luego Hasta luego Chica que mono Vale, estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Ahora quiero Es que Es que A ver Sé el camino a seguir Vale Para llegar A ver Para llegar a esta piedra Tengo que venir de aquí Luego les perdé No les perdé Hay que chocar con esta piedra No, no Que se me ha ido Vale Para chocar con esta piedra Hay que venir de aquí De haber chocado con esta Y de haber chocado con esta Tienes que venir de aquí arriba Para venir de aquí arriba Vienes aquí del lateral Para venir del lateral Vienes de aquí Aquí de aquí Y me quedo igual No, no Me quedo igual No, no, no No me quedo igual No me quedo igual Cuidado Vale, espérate Bueno, espérate Espérate Cuidado Vale En teoría Tengo que venir aquí No, espérate 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 Que se me ha ido A mi la cabeza Un poco ¿No? Hay que chocar con algo Que me permita Ir a la izquierda Vale 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 En principio Si venimos aquí Aquí Vale Aquí Y ahí está Y todo para una protección especial Todo para una triste protección especial Vale ¿Y ahora cómo se sale? No, no, no Lo digo en serio Ahora cómo se sale Por aquí, ¿no? Vale, sí Pues ya está Este es el final de la ruta helada Ya hemos llegado A Ciudad Endrino ¿Vale? Joder Pensaba que era un entrenador Guau Has venido por la ruta helada Pero si no hay otro camino Debes de ser genial ¿Qué pasa? Que hay otro camino Porque yo no he visto Ningún otro camino Si vais a otro camino Yo habría cogido otro camino A ver ¿Qué me cuentas? ¿Qué me contáis aquí? Sableye es genial Pero no lo tengo ¿Tienes un Sableye? ¿Quieres cambiarlo por mi Persian? No, no tengo Sableye Pero si tuvieras un Sableye No lo cambiaría yo por un Persian Eh Eh, tu Crobat parece que Tiene que esforzarse más ¿Cómo? ¿Te estás riendo de mi Crobat? Si lo hace le daré a tu Pokémon Algo muy bonito A ver Voy a poner a Álvaro Que es el que más tiempo lleva conmigo Eh, tu Bonfan parece que Ha trabajado muy duro ¿Verdad? Como recompensa Entrégale esta cinta a esfuerzo Ojo, ahí está Sí, pero no lleva tanto tiempo Pero Bueno, realmente Realmente llevaba ya bastante tiempo Voy a poner a José Ángel II Que lleva menos tiempo Pero Es un Pokémon más nivel Y todo eso Eh, tu Luxray parece que Tiene que esforzarse más Si lo hace le dará Tu Pokémon algo muy bonito Vale, pues Se tiene que esforzar más ¿Qué le vamos a hacer? Vale, vámonos de aquí Vámonos de esta casa Y no sé Yo creo que vamos a terminar De visitar la ciudad hoy Aquí está el Recuerda Movimientos Eh, bueno El Recuerda Movimientos Y el Quita Movimientos, eh Y por aquí no se puede ir, ¿no? Por aquí ya no se puede ir Y Ojo, sí se puede capturar Sí se puede capturar, eh Cuidado Déjame ya, tío No sé No sé qué historia Se han puesto a contarme ahí Vamos a poner así, pero no Porque aquí podemos capturar En Ciudad En Drino Dentro de la misma ciudad, eh Y es aquí en el agua De hecho hay muchas ciudades En las que no he capturado Y podría capturar Haciendo surf Pero bueno, da igual Tampoco me voy a poner ahora A capturar mil Pokémon Voy a capturar este de aquí Que es el primer Pokémon De Ciudad de Drino Y es un Cascun, 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 Cascun Es un Cascun Tuvimos un Silcun Y ahora vamos a tener un Cascun No me hace nada de gracia, ¿verdad? No falles el beso amoros Anda Vale Cascun Si es que el Cascun este Yo creo que de una De una Ultra Ball Sin dormirlo y sin nada Lo habría capturado Pues nada José Luis I Fue un Beautyfly Y José Luis II Pues será un Dustox Pues sí Va a ser así, ¿vale? Va a ser así No hay más José Luis II ¿Cabe? Espero que quepa Espero que sí No sea lo mismo No estoy seguro Y si no, pues José Luis II Y ya está Minúscula Vale No cabe Pues lo ponemos así José Luis II Y ya está Y ya está ¿Vale? No hay más Pues nada Hemos capturado al Pokémon aquí de Ciudad de Andrino Y mañana ya toca gimnasio Para mañana vamos a tener un Exceptile ¿Vale? Vamos a tener directamente un Exceptile ¿Vale? No os voy a poner la evolución Porque os voy a una tontería Y no sé a qué nivel pondré mis Pokémon Los pondré yo creo que al 38 más o menos Aguaro Aguaro me toca subirlo ¿38? No, yo creo que los dejaré el 39 Bueno Vamos a enfrentarnos al primero Al primer súbdito Sí, sé que está bugueado Pero da igual Nos vamos a enfrentar al primer súbdito Vamos a ver cómo va de niveles y eso Y así más o menos miro yo Pero sí Yo no me equivoco Y creo que no lo hago Ese me dice que Que sí Escondo al Pokémon Sí, sí, sí Todo lo que tú quieras Si no me equivoco Y creo que no lo hago Eeeh Joder El puzzle de los dragones Madre mía El nivel máximo de Del Pokémon de Sabrina Sabrina es No sé si Sabrina Bueno Al líder Creo que da 41 De todas formas Nos vamos a enfrentar a este hombre Y vamos a ver niveles 35 35 35 Y tiene 3 Pokémon No estoy seguro Ahora con esto No estoy seguro De que sea Nivel 41 Bueno, me voy a sacar Boneslee Vamos con Néstor Con el SG Bola Y destroza ese Boneslee Vale Y un Prime Vamos con Psíquico Y ya está José Ángel II Tampoco lo debería utilizar mucho ¿Se queda un PS? No me jodas ¿Se queda un PS? Me hace pocas tóxicas Pero me da igual Vale Pues ahora con este hombre Estoy dudando De que sea nivel 41 Pero creo que sí En fin Lo vamos a dejar ya por aquí Mañana jugaremos Y veremos El octavo gimnasio La última medalla De Yoto Que espero conseguir ¿Vale? Espero no perder Espero conseguir la octava medalla Y espero poder al menos Ir a la liga Ya no digo ganarla Espero ir Sin más Nada más por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós